Todo es belleza, todo es cálido y fértil, que para ilusión, deslumbra con su cuerpo Exótico, allí vive nuestro amor y fresca Azulca 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 Azulcan Libre como el ave Vivo como el perdón Libre como el ave Con espíritu purificador Deslumbra con su cuerpo exótico Carrolla una melodía pura Busuka 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!